El Jardín de la Fe Y autor de esta gran obra El Jardín de la Fe El Rabino Shalom Arush Que Hashem lo bendiga siempre Estamos sonriendo Todos sonríen ahí Una sonrisa excelente Estamos sonriendo porque ya empezamos A sentir el impacto De la emunada, de la fe auténtica Ya empezamos a ponerla En práctica, empezamos a vivir A la luz de las Enseñanzas estas Que nos traen vida Conocimiento de verdad Y por supuesto, no podemos Empezar sin un chiste ¿Cómo se puede empezar Una buena enseñanza Sin que el corazón sonría un poco Sin que podamos Abrirnos a la sabiduría divina Vamos a empezar con un chiste Este chiste me mandó Una niña de 8 años Que se llama Nettie Hola Nettie, gracias por tu chiste Bueno yo lo hice Un poco más dramático El chiste que me escribió Nettie Pero a ver, vamos a ver Si funciona Vamos a ver Ustedes saben Hay padres Que le dan todo tipo De nombres Muy extraños A sus hijos De verdad A veces hay nombres Que no puedes entender Y así pasó En una familia Nacieron Trillizos Trillizos Tres hermanos Y el padre No sé por qué Tenía sus Sus razones Le llamó a uno Nadie Al segundo Ninguno Y al tercero Le llamó tonto Así Nadie Ninguno Y tonto Bueno Los niños Crecieron un poco Y salieron un día A pasear A jugar afuera Y de pronto Uno de los hermanos Se cayó en un pozo Mientras el otro hermano Trató de ayudarle A subir El tercer hermano Empezó a correr Y buscar ayuda Ayuda, ayuda De pronto Vio un policía Oficial Policía Por favor Ayúdame Si Que pasó Mira Que pasó Dice Mira Nadie Se cayó en un pozo Y ninguno Le está ayudando A salir Dice ¿Tú eres tonto? Dice Sí, mucho gusto ¿De dónde me conoce? Seguramente Seguramente Que nadie se rió De este chiste Y ninguno Lo entendió Pero No somos tontos Y queremos Gozar de la vida Queremos crecer Así que Valió la pena Cualquier chiste Es un buen chiste Solamente Al hacernos sonreír Ya vale la pena Y este chiste Fue muy bueno La verdad que Fue muy bueno Y me gustó mucho Gracias Nettie Mándame más chistes Y todos me pueden Mandar chistes Todos Sí Muy simple Tengo un mail Especial para chistes Jonathan Punto Chistes Arroba Gmail Punto Com Jonathan Punto Chiste Arroba Gmail Punto Com Muy fácil Pueden encontrar Dirección ahí abajo Así no sé No se olvidan De mandarme chistes Ah ¿Ven esto? ¿Se ve? Alex Nuestro camarógrafo fiel Me pidió Que les explique Lo que pasó Que tengo color aquí Sí No es una Lastimadura Tranquílense Les explico Les explico Lo que pasó Antes de venir A dar la charla Una de mis hijas Me pidió Que le ayude A abrir Un color rojo No podía abrirlo Y le dije Super papá Aquí está Te vengo a ayudar No hay problema Dámelo Empecé Uno Dos Y Se explotó Y me quedó Algunas manchitas Pero todo bien Al final Pude usar el color Porque estaba Alrededor de la casa De cualquier manera No se asusten Está todo bien Es un poco de color Y seguimos adelante Ya saben Estamos en medio De un taller Pero cada Enseñanza Cada clase Es independiente Para los que Empiezan a vernos hoy Pero Les recomiendo Ver la clase El taller Desde el principio No les va a tomar Mucho tiempo Todavía estamos En el Comenzando todavía Vale la pena Y también También es algo Muy importante Los que sí Nos están Siguiendo ya Desde el primer capítulo Es importante Tratar de leer Conmigo Los que tienen el libro O los que no tienen Que traigan Traten de Conseguirlo Es una cosa Y otra cosa más Tratar de Repasar también Las enseñanzas Anteriores Y ustedes saben En el lenguaje Sagrado En hebreo La palabra Que usamos Que representa La fe auténtica La fe pura Y auténtica Es Emuná Emuná Es la fe pura Y auténtica En el creador En el universo El uno y único La palabra Emuná Tiene Una hermana Hay otra palabra De la misma raíz Que es Emunim Tiene la misma raíz Dramática Emuná Y la palabra Emunim Que es Emunim Entrenamiento Y de verdad La Emuná Es algo que hay que practicar Tenemos que entrenarnos En la Emuná Practicar Tratar de ver Cómo lo ponemos en práctica Cómo podemos vivir Lo que estamos estudiando Estudiando juntos Así que de verdad Ver el taller Pero también Volver atrás Repetir Para poder de verdad Vivir Y seguir adelante Entonces Vamos a seguir Juntos Hemos hablado De las alusiones Que el creador Nos envía Abrir los ojos Y ver Las alusiones Que hay En cada paso Que tomamos A nuestro alrededor Abrir los ojos Saber Que el creador Se está comunicando Con nosotros Todavía no tenemos El nivel De un profeta Así que no esperes Que el creador De pronto Se abra el cielo Y el creador Te va a empezar a hablar Oh, hija mía Oh, hijo mío No, no estamos En ese nivel Pero sí El creador Nos habla A cada instante Nos manda alusiones Todo tipo de situaciones Que tienen un mensaje Y todavía Más adelante Vamos a aprender Cómo Entender Los mensajes Del creador Cada vez mejor Ahora queremos Profundizar un poco Y Tratar de entender Un poco más Sobre el sentido De la vida No me olvidé Después de la charla Les voy a contar Quién se ganó Un CD Y quién se ganó Un libro Todo esto Después Y vamos a tener Nuevos ganadores También la semana que viene Nuestro sorteo De la emuna Pero ahora vamos A empezar a estudiar ¿Todos listos? ¿Preparados? Ya Empezamos Estamos en la página 59 En la parte inferior Abajo El sentido De la vida Listos Sin la fe Por supuesto Si la fe Auténtica La vida No tiene Ningún sentido Porque a su fin Espera Indudablemente La trampa De la muerte Ya sabemos Entonces Encontramos Que todo Lo que el hombre Se fatiga Y se esfuerza En conseguir Es en vano Si al final Todo va a la perdición Al final Todo va a la perdición Entonces ¿Por qué te esfuerzas? ¿Para qué haces algo? Si al final Todo se va Entonces ¿Qué? Porque Sigue el maestro Y explica Porque aunque llegue A lo que deseaba Cada uno Tiene deseos Sueños Aunque llegue A lo que deseaba No podrá gozar Eternamente De los frutos De su duro trabajo Pues morirá Y como está escrito Escuchen bien En el libro Eclesiastes ¿Quién escribió Ese libro? El rey Salomón El hijo del rey David Eclesiastes 5 Versículo 14 Dice así Así como salió Del vientre de su madre Desnudo Volverá A irse Como vino Y nada Cargará De su esfuerzo Que pueda Llevar en sus manos El más sabio De todos los hombres Nos envió Un mensaje Rey Salomón Tal como llegaste A este mundo Desnudo Nadie Nadie Nació con un traje Y con una corbata Nadie Entonces Tal como llegaste Así vas a dejar Este mundo No puedes llevar Nada contigo Entonces ¿Qué? ¿Qué queda De todo este esfuerzo? Con mayor razón Porque el hombre No sabe Cuando llegará A su fin Y todos sus planes Pueden interrumpirse No sabes Cuando es tu día Tu último día Todo puede cambiar Tienes muchos planes Pero no sabes Entonces Debes saber Que de todas maneras Va a ser llevado De este mundo Sin conseguir Todo lo que Esperó obtener Y como han dicho Los sabios No existe el hombre Que morirá Y la mitad De sus deseos En su mano Ahora no se asusten Estamos hablando De cosas serias Queremos ser Realistas Pero Quiero explicarles Y enseguida El maestro Ya nos va a mostrar esto Estamos hablando ¿Qué? Si el hombre No va a dejar Este mundo Ni con la mitad O por lo menos La mitad De sus deseos En su mano ¿Qué? No puedes lograr Nada Estamos hablando De logros Materiales De lo físico La gente corre Tener Más Otro apartamento Otro automóvil Más posesiones Más dinero Más esto Y al final ¿Qué? ¿Y qué? Trabajaste tan duro ¿Y qué te llevas contigo? Ni la mitad Todo queda atrás Todo va a quedar atrás Entonces ¿Por qué? ¿Por qué te esforzaste tanto? Quizás invertiste el tiempo En algo Que no No es de verdad La cosa más Que te va a traer Las ganancias más grandes Es lo que queremos entender Entonces Estamos hablando de eso Para que no se Se sientan deprimidos Ya les revelo esto Porque hay cosas increíbles Que podemos llevar con nosotros Y esto vamos a ver a continuación Y también mientras vive Todo el curso de su vida Está lleno De tribulaciones Y dificultades Estamos hablando de una persona Que vive sin emuna Sin fe Entonces de verdad ¿Qué sentido tiene su vida? Todo el curso de su vida Está lleno de tribulaciones Y dificultades Mucho más Que sus momentos de gozo Como está escrito También El rey Salomón nos dice También ahí Sí Es el capítulo 2 Ecclesiastes 2.23 Dice así Porque todos sus días Son dolores Y enfado Sí La persona Que su finalidad Es este mundo Entonces se esfuerza más Que goza Sufre más Que se divierte Esa es la realidad Ya dijo uno de los grandes justos ¿Quién fue este gran justo? Es el Rabinachman de Breslev Conocido como El médico del alma Dice en su libro En la segunda parte Enseñanza 119 Dice así Todos dicen Que existe Este mundo Y El mundo venidero Nosotros Creemos que el mundo venidero existe Pero es posible Que también Exista este mundo En algún lugar Podría ser Porque Por los grandes sufrimientos Que todos siempre Padecen Parecería Ser este Parecería ser este Este mundo El infierno Así que verdaderamente Así que verdaderamente Verdaderamente Este mundo El concepto de este mundo No se encuentra en absoluto ¿Qué nos dice Rabinachman aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Existe este mundo? ¿No existe? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rabinachman Sabemos Hay dos mundos Este mundo Esta existencia Este mundo material Y hay el mundo venidero El mundo espiritual El mundo Que Se llega después de esta vida El alma Pero dice Rabinachman Que Vemos que este mundo Está tan lleno de sufrimientos Todos sufren Todo el tiempo Ay esto Ay lo otro Habla con alguien Enseguida Todos empiezan Esto Y lo otro Y en su vida Y con su pareja Y con sus hijos Y el país Y el gobierno Y esto y lo otro Todos están hablando De sufrimiento Así que parece que aquí Es el infierno mismo Que ya es un aspecto Del mundo venidero De algo más allá De nuestra realidad Entonces ¿Dónde se encuentra Este mundo? ¿Quién está gozando? ¿Quién está viviendo En este mundo? Todos están en algún mundo De sufrimiento Están en un infierno ¿Dónde está este mundo? Parece que no existe No se encuentra en absoluto Así dice Rabinachman Seguida vamos a entender Mejor incluso Por supuesto Otra vez Esta es la forma De vivir Sin tener fe auténtica Así se ve la vida Y hay que entender esto Que es imposible Gozar de la vida De verdad No de una forma así ¿Cómo se dice? Una forma exterior Ah, de verdad Sintiendo adentro Paz interior Alegría Un propósito Cuando observamos A nuestro alrededor La vida de nuestros vecinos Conocidos Y parientes Vemos que todos Tienen siempre Sufrimientos Problemas de salud Con la crianza De los hijos Con su espíritu Su cuerpo Su dinero Todos sufren Incluso hasta Las historias De éxito Como las de los ricos Y famosos Si observamos Bien Vemos Que detrás De la historia De éxito Hay un hombre Muy desgraciado Y sufrido Y ya sabemos Y sabemos Cuantas quiebras Suicidios Divorcios Y otras cosas Semejantes Acompañan A estos Exitosos En Hollywood La mujer Más Más Exitosa Del mundo Más linda Todos quieren Casarse con ella Ya está divorciada 15 veces Por lo menos Y otro No sé qué Es todo un disfraz Todo un disfraz Nada de verdad Todo esto Nos muestra La realidad En forma clara Ningún hombre Tiene Verdadero Gozo En este mundo Sin la fe Sin la emuna La fe auténtica Pues sin ella La vida No tiene sentido Si no reconoces Que tienes Una misión Si no reconoces Que este mundo Este mundo Es un mundo De prueba Es una escuela De emuna Para hacerte crecer Con tu cuerpo De sangre y huesos Tus limitaciones Tus defectos Tus privaciones Y tus talentos Todo está aquí Como herramienta Para hacerte crecer Y nutrir tu alma Para que puedas Llevarla A otro nivel En el porvenir Más adelante Este lugar Es un lugar Para crecer Y cuando entiendes eso Todo tiene sentido Todo sirve Como una parte De este gran De esta Misión de vida Que tienes Pero si no Nada tiene aquí sentido Nada tiene sentido Aquí Para que es esto Para que estamos aquí Que Comer Dormir Y que No podemos llevar Nada con nosotros Para que esforzarnos Sin emuna Sin fe No hay sentido No hay sentido No hay sentido Por medio De la fe Hay un sentido En cada cosa Y todo Tiene una causa Incluso el hombre Que toda su vida Tuvo dolor Y sufrimientos Encontrará un verdadero Y fuerte Consuelo En la fe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabe cómo mirar Su existencia Va a entender Que todo Le sirvió Y le sirve Para crecer Para lograr Más conocimiento Para acercarse Más al creador Y si al mismo tiempo Recibiera Una correcta guía De cómo arrepentirse Y retornar al creador Arrepentirse Significa Corregir Lo que debe Corregir Todo lo que hizo De una forma Que No tenía ahí En esos momentos Conocimientos No tenía El conocimiento De la fe Puede rectificar Todo eso Y retornar Al creador Al buen camino Conectarse con él Entonces Lograría salvarse De toda tribulación De todo Acuérdate bien Acuérdate bien El creador No quiere castigar Al hombre Todo el objetivo De los sufrimientos Es despertar Al hombre A retornar A él Que pueda conectarse Con él Para que merezca Empezar a vivir Su meta Y gozar De la vida Hemos dicho Que los sufrimientos Las tribulaciones En la vida Son de hecho Llamadas De despertar Hacernos despertar De esta ilusión De esta mentira Como dicen los sabios En el sagrado Hijo del Zohar Este mundo Este mundo Se llama En Arameo Alma de Shikra El mundo De mentira Todo aquí Es una ilusión La gente Vive en este En este mundo Y piensa Que es una vida Eterna Yo estoy aquí Para siempre Y los años Pasan Y pasan Y pasan Y de pronto Ya llegó su último día No hice nada Un segundo Un momento Un segundo 70 años 80 años 120 años Estás aquí Te despertaste No ¿Por qué? ¿No sufriste en la vida? Sí ¿Por qué no meditaste un poco? Son llamadas De despertar Cuando te duele En el cuerpo Te duele Te duele Algo en el cuerpo Un dedo Una mano Algo interior ¿Qué es eso? Es una llamada El cuerpo Te avisa Que hay un problema Hay un problema Te empieza A doler el estómago Es una llamada Una luz Roja Se enciende Y te avisa Hay un problema Hay un problema ¿Qué problema hay? Algo está mal Comiste algo Que no está bien Hay algo que arreglar Tienes que tomar Una medicina No sé Pero hay aquí Una llamada Que te avisa Una alarma Ah, ah, ah Despiértate Lo mismo Con nuestra vida Algo va mal Tienes problemas En tu matrimonio En tu trabajo Con tus hijos Con uno mismo Todo el tiempo No puedes decidir Esto o lo otro Y cada vez que haces algo Te, no, hice Estás sufriendo ¿Verdad? Entonces Para Hay aquí una llamada Quizás estoy invirtiendo Todo mi tiempo En tonterías En vanidades Todo el día estoy en Facebook O no sé dónde En YouTube O perdiendo el tiempo En no sé qué Y no estoy dedicando Ni unos minutos Nada Para Trabajar en mí mismo Cambiar Mejorar Perseguir mi finalidad Entonces De hecho Vemos Que eso es lo que El creador quiere No es un castigo El concepto de castigo Es erróneo No Es una llamada Despertar al hombre A retornar a él ¿Por qué retornar? Acercarse a él No, retornar a él Porque estuvimos cerca Estuvimos unidos Con el creador Cada persona Es una chispa Del creador mismo Dentro de un cuerpo De sangre y hueso El creador nos envió aquí Para trabajar Y llegar a conocerlo A él mejor Dentro de la oscuridad Dentro de las tribulaciones De los retos de la vida Y retornar a él Por eso Todo el objetivo De los sufrimientos Es despertar al hombre A retornar A él Al creador Para que merezca Empezar a vivir su meta Y gozar de la vida Gozar de la vida Ya en este mundo Ya en este mundo Seguir viviendo aquí Conectados Con nuestra meta Con nuestro objetivo Ya es una vida dulce Y logramos más Y más Y más Hasta que llegue el momento Que tenemos que dejar Este lugar Pero Venimos con Camionetas De buenas acciones De crecimiento De conocimiento Y seguimos Seguimos adelante El alma sigue para siempre Aquí venimos a trabajar Después llega la recompensa Seguimos en la página 61 Paz y tranquilidad ¿Quién no quiere paz? Estar tranquilo Vamos a ver Al salir a las calles De la ciudad Ahí hay paz y tranquilidad ¿No? No Al salir a las calles De la ciudad Vemos frente a nosotros Un mundo Inquieto Y enojado Todos están apurados Y tensos Y en todos lados Se escuchan discusiones Y querrellas Y todo esto Todo esto Nos dice Rabino El resultado De la falta de fe Todo esto Por todos lados Quejas Y peleas Y reñas Y todo Todo esto Es el resultado De la falta de fe De la falta de fe auténtica Si los seres Si los seres humanos Tuvieran fe Estarían todos Tranquilos Y alegres Todo se desarrollaría Como sobre aguas tranquilas Pues cada uno sabría Que su vida Está rigida Por la divina Supervisión Y por lo tanto No hay lugar Para la tensión El enojo Los nervios Y cosas parecidas Y de hecho Les digo Entre paréntesis Una persona Que tiene Un poco De conocimiento Se da cuenta Que incluso Incluso Si hubiera lugar Para el enojo La inquietud La tensión ¿Ayuda en algo? ¿Alguna vez Una persona Le ayudó El enojo La ira La cólera ¿Te ayudó? Estar tenso Con estrés ¿Te ayudó en algo? ¿Hizo las cosas Mejores? Seguramente Que no Por supuesto Que no Solo empeoró Todo Solo empeoró Todo Y tanto más Cuando lo vemos Con ojos Con un punto De vista Espiritual Que seguramente No ayuda Vamos a entender También el porqué Espiritual De porqué No funciona La tensión El estrés El enojo Vamos a llegar A eso también Entonces Quien tiene fe Sabe que no hay lugar Para todo esto Porque Hay una supervisión divina El creador Supervisa todo Una persona Que tiene fe Se siente Maravillosamente Bien Y transmite Paz Transmite paz Y alegría A todo su alrededor Si todos Fuéramos Dueños De la fe Ciertamente El mundo Sería Un lugar Muy hermoso Y agradable Muy hermoso Y agradable Para vivir Y en realidad Escuchen bien Esta es la redención Del mundo A la que Tanto espera La humanidad Entera ¿Qué es cuando Decimos ¿Cuándo Llegará La redención? ¿Qué es la redención? Es un mundo De fe De fe auténtica De emuná Sin idolatría Sin lujuria Sin enojo Sin quejas Sin guerras Sin enfermedades Sin tonterías Porque todas Todas estas cosas Son resultados De la falta De fe Auténtica Cuando vivimos Sin fe Provocamos Tribulaciones Que son enviadas Para despertarnos Y a veces Lo que pasa En vez de despertarnos Nos alejamos más Porque nos enojamos más Y nos alejamos más ¿Y qué eso causa? Más tribulaciones Y más sufrimientos Y más luchas Dentro de nosotros mismos Dentro del hogar En el mundo entero La redención Del mundo entero Y hasta que llega Esa redención La redención Privada Individual De cada uno De nosotros Está a nuestro alcance Si decidimos Y este es lo que estamos Haciendo aquí juntos Si decidimos Trabajar Sobre nuestra Emuná Sobre la fe Estudiarla Aprender los conceptos Y ponerlos en práctica Y empezar a vivir Correctamente Y así poder también Corregir el pasado Y desbloquear Abrir nuestro futuro Eso Es lo que tenemos que hacer Y es lo que empezamos A hacer juntos Aquí estamos Aquí estamos El universo entero Miren el universo Está aquí esperando Porque cada persona Tiene que saber No digas Bueno Pero quién sabe Cuando todo el mundo Llegue a la Emuná Eh Quién sabe Cuánto tiempo va a tomar No Con cada pequeño esfuerzo De cada individuo El mundo ya Se acerca a la Emuná Millones de kilómetros Porque nosotros No sabemos Medir No sabemos Medir un esfuerzo Espiritual Pero para el Creador Nuestro pequeño esfuerzo Vale Vale más que oro Vale tanto Y cada esfuerzo Tiene influencia A veces En miles de personas Cientos de miles De personas Porque estamos Todos conectados Todos conectados Somos como una red De almas Cada una conectada Uno se despierta Una persona se despierta Y ya envía mensajes A los demás Y despierta a otros Tanto más cuando difunde Por ejemplo Una charla como esta La difunde a sus conocidos Regala algunos libros Algunos CDs A más gente Hace que Llegue este conocimiento A más gente Por supuesto que ayuda Y también el simple hecho De despertar De un despertar espiritual De una persona Ya afecta también A más y más personas Que están conectadas Con esta persona Hay que reconocer esto Nos queda otra Pequeña parte Muy muy importante Incluso las guerras Entre los pueblos No tendrían Completamente Ningún valor Si hubiera Fe En el mundo Cada pueblo Se contentaría Con lo suyo Y aceptaría La supervisión Del Creador Con amor El Creador decidió Que esta nación Tenga este lugar Muy bien Y este pueblo Tenga esta tierra Si Pero el tiene más grande El Creador decidió Ellos necesitan más grande Yo necesito más pequeño No hay problema Porque el Creador lo hizo Y el Creador No hay Nadie tiene conexiones especiales El Creador ama a todos igual Y a cada uno le da Lo que necesita Lo que le corresponde Así que no hay envidia Y no hay competencia Y está todo bien Y no se necesita decir Que por cierto Cada pueblo Actuaría con el otro Con justicia Bondad Y ayuda mutua Por supuesto El que reconoce Que somos todos hijos E hijas del Creador Entonces sabe Que su propio éxito Depende también Del éxito de los demás Porque si como hemos dicho Todos estamos conectados Si solo yo voy a tener éxito Si solo yo voy a triunfar En mi vida No me va a dar nada Mientras los demás Están ahí abajo Hundidos en tonterías Pero cuando entiendes Que somos todos 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 conectados Entonces Que va a hacer la persona Va a trabajar en sí misma Para mejorar Pero también va a ayudar A los demás Que también los demás mejoren Porque reconoce Que esa es la voluntad Del Creador El Creador es nuestro Padre Entonces el Padre Va a estar contento Que cuando tiene Un hijo exitoso Y los demás están Quien sabe Donde se encuentran El Padre no va a estar contento El hijo quiere ver A su Padre contento Entonces va a hacer El esfuerzo De mejorar el mismo Y también ayudar A los demás que mejoren Que todos tengan éxito Por eso Ahora escuchen bien La profecía Que tiene que acompañarnos Todo el tiempo Por eso En la profecía Del fin de los días Está escrito El profeta Isaías Y el Sha'iah Isaías Escribe así En su libro 11 versículo 6 6 hasta el versículo 9 Dice así Y el lobo Morará con el cordero Y el leopardo Reposará con el cabrito Que armonía Ellos no harán mal Habla de los seres humanos ya Saltamos un poco Ellos no harán mal Ni pecarán En toda mi santa montaña Porque la tierra Estará llena Del conocimiento Del eterno Como las aguas Cubren el mar Es decir Que al llenarse El mundo Del conocimiento Del creador Que es el conocimiento Del creador Que es el conocimiento Del creador Lo que estamos estudiando La emuná La fe Cuando llenará Al llenarse El mundo Del conocimiento Del creador Que es la fe Regirá Una paz Maravillosa Y no está Muy lejos Porque como les Les dije ya Varias veces Con cada Chispa más De luz Con cada Despertar espiritual De otra persona Más El mundo Brilla Millones de veces Más Y más y más Más gente se acerca Y la gente está Tirando Abandonando La idolatría Las falsas culturas Y ideologías Y mentiras Y mezclas De todo tipo De creencias Y vuelven A la fe original Que el creador Entregó al mundo Aquí está Aquí está Él es uno y único Dirigirse únicamente a Él No mezclar Nada Ahí adentro Su palabra Las palabras De sus tzadikim Sus justos Sus sabios Que pasaron De generación En generación Desde el gran Maestro Moisés Que recibió El conocimiento Presencia De millones De personas Y las dio A su alumno Y a los ancianos Y así Y así Y así Hasta nuestro día De maestro A su discípulo Y agrega Rabinah De Bresle Agrega también Sobre este versículo En su gran obra En la segunda parte Enseñanza 8 Dice que En el porvenir En el futuro Cuando va a crecer El conocimiento ese Entonces Como hemos mencionado Ya no va a existir En el mundo Crueldad No va a haber daños No se va a poder Dañar a nadie Porque De verdad La gente va a tener Compasión Misericordia De uno al otro ¿Por qué? Porque por medio Del conocimiento Cuando hay conocimiento divino Conciencia espiritual Entonces hay también Misericordia Y compasión Porque se sabe Que todo es uno Y todos somos Parte De algo grande De algo enorme Algo eterno Y uno tiene que apoyar Al otro Y uno tiene que ayudar Al otro Y hacerle llegar Este conocimiento Entonces Hemos aprendido hoy Una gran enseñanza Si El sentido de la vida Sin la fe Todo es Todo está en vano Y con la fe Puedes lograr paz Y tranquilidad Y quiero Quiero contestarles Algunas personas Que preguntan Vi algunas Preguntas Que la gente dice Y ya hablé de eso Ay Desde que empecé No veo una mejora Sino todavía Me siento más Confundida Y más Siento que tengo Más problemas Mientras mucha gente dice Esto me está cambiando La vida Esto me está cambiando La vida Todo se me está Arreglando Todo se me está abriendo ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? ¿Cuál es la diferencia Entre una persona Que dice Todo me va bien Y la mayoría Dicen eso Y otras personas Que dicen No Trato Y eso Y no La diferencia Es el punto De Partida Es reconocer Que también Si yo no puedo Todavía Hacer todo Si todavía Incluso no puedo Conectarme Con todo lo que Estudio Yo escucho Tengo que de verdad Llegar A un lugar Dentro de mí De entender Que esta es la solución Esto es lo que Me puede ayudar Esta es Esta es la guía Del creador Del rey del universo Entonces tengo que Confiar en él Y como vamos a estudiar Un poco más adelante Fe significa Paciencia Fe significa Paciencia Porque fe Significa Esperar Al creador Apoyarse En él Y saber Que todo A su momento Y si pasas Por sufrimientos Tribulaciones Es muy desagradable Nadie quiere Sufrir Nadie quiere Pasar Momentos Difíciles Pero si reconoces Lo que hemos Aprendido aquí Que también Esto te sirve Para elevarte Y tienes Que pasar Por esos momentos Difíciles Quizás De pobreza Quizás De no tener hijos Quizás De no encontrar Tu pareja No importa Tienes que pasar Por ahí Porque de ahí mismo El creador Quiere que te acerques A él Que le clames Que pidas Su ayuda Y él Y él Te va a ayudar Te pone En esa situación Para elevarte Para hacerte crecer Y es sabido Justamente La gente Más especial Recibe también Pruebas Más especiales Así que no hay Que asustarse Y todo pasa Al final Si trabajamos Correctamente Todos Todos Van a gozar De la buena vida Está a nuestro Alcance Entonces Ya Vamos a seguir La semana que viene La semana que viene En el Siguiente capítulo Con algo Muy muy interesante Muy interesante Pero por ahora Lo que me gustaría Hay deberes Hay tareas Ya sabemos Aquí vinimos a trabajar Cada persona Empezamos ya A orar A rezar Hablar con el creador Empezar A hablar Con el creador Cada día Ya hemos dicho eso Dedicar Dijimos 10 minutos 15 minutos Y agregar Otra petición Ahora Pedirle Al creador Que te muestre Que te ilumine A ver Como las Trabas Que tienes En la vida Como justamente Esas cosas Que te parece Que te limitan Que te molestan Que no te dejan Salir adelante Como ellas mismas Son de hecho Palancas Para hacerte Subir y crecer Ayúdame Rey del universo Hashem Rey del universo Creador del mundo Amo del universo Ayúdame Ver y Entender Y reconocer Que todo Lo que tengo En la vida Sirve como una Herramienta Para acercarme A ti Ayúdame Ver como Esas cosas Que me molestan Los problemas Que tengo Con mis hijos O con mi jefe Y por supuesto Con mi suegra Todos son De hecho Todo está Programado Y todo Tiene que servir Como palanca Como algo Para hacerme subir Ayúdame A reconocer Sentir eso Sentir eso Y vivir De acuerdo Con este conocimiento Ayúdame A vivir de acuerdo Con este conocimiento Empiecen a pedir Por esto Y van a ver El creador El que le pide Al creador El creador Lo escucha El creador De hecho Está esperando Escucharte Y te va a dar Lo que pides Te va a ayudar Pero tienes que hacerlo Una vez Y otra vez Mostrarle al creador Que eres serio Que eres seria Que de verdad Quieres crecer Pedir Y pedir Y pedir Hasta que puedas Y hasta que veas El cambio requerido Este Estos son los deberes De hoy Y todos los deberes Que ya hemos hecho juntos También seguir haciendo Seguir practicando Hasta que podamos llegar A grandes prácticas Vamos a aprender juntos La práctica del aislamiento Hay cosas grandes Esperándonos Pero ahora Tú, 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 tú Ya saben Los ganadores De esta semana Aquí está nuestro amigo Sí, tenemos ganadores De un libro Y un CD ¿Quién va a ser hoy? Quizás tú O tú O tú ¿Quién? ¿Quién? Vamos a empezar con nuestros CDs Ya hay nuevos CDs Ya salió más ¡Wow! Solamente gracias Solamente gracias Emunay bitajón Fe y confianza Amor zombie ¡Uh! Deja de lloriquear Este Ah, este me gusta A todos, todos me gusta Piensa bien Y saldrá bien Tenemos cosas Increíbles Para enviarles Y aquí la ganadora del CD O CD CD, CD Como quieran Es la señora Lea Neomí Cohen ¿De dónde es la señora Lea? Aquí de Israel Nos escribe Muchas veces Nos escribe aquí Una historia muy interesante Rab Buenas noches Y dice Yo tengo mucha fe en Hashem Porque Sé Porque cuando cuenta que Dispararon a su hijo Miren que prueba Y no tenía palabra Para dirigirse al creador Pero cuando el doctor El médico mismo Le dijo Que solo el que está arriba En lo alto Sabe Sabe si su hijo Va a poder Seguir viviendo Entonces Entendió Que ese es el trabajo Dirigirse a él Y bueno Nos cuenta Todo lo que había pasado De verdad Una historia Increíble Y de verdad Dice que Sabe que el creador Siempre la escucha Y está pasando Por esta gran prueba Y ya se despertó Su hijo Hay buenas noticias Aquí ¿Sí? Gracias Rabio Natán Que él Me lo puso En mi camino Porque he aprendido Mucho con sus charlas Y ahora estoy En su taller Estudiando En el jardín de la fe Lo escucho mucho De día y de noche Gracias Gracias Señora Lea Neomí Y mucha salud A tu hijo Toda la familia Tú recibes Un CD ¿Sí? Que pronto va a salir En tu camino Este es por Nuestra ganadora Del CD ¿Y quién es el ganador Del libro? ¿Quién se gana Este libro hoy? Escuchen bien Horacio Antonio Sí Horacio Antonio ¿Y qué nos cuenta? Escuchen bien Hola Rabino Natán Quiero expresarle Mis más puro agradecimiento Porque me hace Crecer cada día Más y más En la hermosa vida En conexión Con nuestro único Creador He pasado por Todo tipo De situaciones De vida Y deambulando Por este mundo Sin rumbo Siendo arrastrado Por doctrinas Falsas Que conllevan A repetir Situaciones De amarguras Y de infelicidad Que provocaban En mi vida De sazón Muchas veces Pero Que por la búsqueda Interior En la fe La Torah Y de sus enseñanzas Gracias a sus palabras Reflexiones Tareas Entre otras Más aplicaciones Que nos da En cada clase Me ayudan A exponer Cada día Un corazón Alegre Y una alma Gozosa En Hashem El Creador Bueno Nos cuenta Que sabe Que hay más trabajo Que hay que crecer Más y más Pero está muy agradecido Y está cambiando Y manda saludos De su esposa La señora Lidia Lidia Beatriz Y toda la familia Horacio es de la provincia De Buenos Aires Argentina Vélez Bueno Que alquemos De cualquier cosa Ya Estoy contento De un argentino Así que Te ganaste el libro Horacio Ya te lo van a enviar Muy pronto Paciencia 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 Los quiero mucho A todos ustedes Vamos a seguir adelante Con sonrisas Y la próxima vez Vamos a revelar Algunos secretos más De la creación Vamos a seguir creciendo En el jardín de la fe Y muy pronto Les prometo Va a ser muy pronto Ya vamos a poder ver Que todo este mundo Se transforma En este mismísimo Jardín de la fe Con los perfumes Los colores Las frutas Los pájaros especiales Que hay aquí Con todas las bendiciones Del mundo Muy muy pronto En un mundo rectificado Donde cada uno De nosotros Va a tener parte En este Gran Gran momento Entonces Un gran abrazo De aquí Desde la Santa Ciudad De Jerusalén Para todos ustedes Y nos vemos La próxima vez Que pronto Podamos ver Este mundo rectificado Con muchas sonrisas Amén 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 Gracias por ver el video